Amor 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 En esta humilde canción Dos mentes distintas aún Rindiéndose a los pies De quien no se ve el corazón Mi amor es pobre Que no hay No tiene casa ni dinero Camina por las calles del corazón tuyo Pidiendo como un limosnero Amame Por favor Ábreme El corazón El corazón No ves que me mata el silencio Mientras callas No sé cómo pedirte más que no te vayas Oh no 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 Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo Una casita pa' vivirla Mientras poco a poco sufre y me destruyo Amar que aquí es mi pasatiempo Y el tuyo Y el tuyo si te como el Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Que duela Que duela nada Tony Dice La melodía de la calle Me hice promesas Yo mismo Yo mismo me jure Olvidar No tuve fuerzas Ay no no Solo las tengo para amar Amame Por favor Por favor Por favor Arráncame El corazón No ves que me mata el silencio Mientras callas No sé cómo pedirte más que no te vayas Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo Una casita pa' vivirla Mientras poco a poco sufre y me destruyo Amarte ya es mi pasatiempo El tuyo irte como el viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Que duela nada Ya tengo débil El corazón Un día menos Los ojos llenos De lágrimas Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo Una casita pa' vivirla Una casita pa' vivirla Mientras poco a poco sufre y me destruyo Tony Dice Amarte a ti es mi pasatiempo Místico El tuyo irte como el viento Ignorando Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Que duela nada Que duela nada Que duela nada No 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 No